Buenos días, amortidores de expresión Camilo Medina Peñuela. ¿Cuánto corramos por una clase express para hacer un mantenimiento pequeño o general, tener conocimiento de la mecánica de nuestro vehículo? No señor, nosotros aquí no le vamos a corrar nada. Explicarle qué tiene que hacer el mantenimiento preventivo, a las personas que se quieran acercar es totalmente gratis. Y de cortesía también, por ser seguidores de nosotros, les vamos a dar un servicio de escáner de cortesía. O sea, cuando uno tiene un negocio, como el que tengo yo, vive de ese negocio, disfruta lo que hace en su negocio. Y hay gente que hace buenos comentarios, se siente conforme con los trabajos que hace y solicitan una ayuda de estas, uno no la puede negar. Se llamaría ser envidioso, se llamaría ser egoísta, se llamaría querer ganar dinero, solamente dinero, no. Si ustedes quieren con nosotros, pueden venir acá, los asesoramos, nivel del agua, tienen que revisar sus cojillas, cómo están las correas, cómo están los frenos, cómo está todo el sistema del carro. Nosotros no vamos a curar eso. Simplemente en márquenlo. Escríbanme en el WhatsApp, en el perfil principal. Hay un link donde pueden entrar, ahí le pueden escribir. Nosotros les vamos a hacer asesoría, bien sea a nivel nacional e internacional, Bogotá, regional, donde sea, lo vamos a hacer. Se lo vamos a acompañar, les vamos a orientar. Próximamente vamos a hacer un live donde ustedes van a poder preguntar, va a ser en las horas de la noche para que todos estemos cómodos. Puede ser de 8 de la noche, 9 de la noche. Estar una horita, una horita y media, hasta dos horas resolviendo consultas, no va a haber ningún inconveniente. Si ustedes quieren venir, nosotros como tal, los vamos a acompañar, les vamos a ayudar. De eso se trata, de que todos nos tendamos manos, de que todos podamos solucionar, de que si estamos parados en carretera, podamos solucionar el problema, que nos podamos desengallar, que no nos quedemos botados ni varados. Eso lo vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.